¿Qué es la propuesta del presupuesto de la Nación para 2013? ¿Qué es la propuesta del presupuesto de la Nación para 2013? ¿Qué es la propuesta del presupuesto de la Nación para 2013? ¿Qué es la propuesta del presupuesto de la Nación para 2013? ¿Qué es la propuesta del presupuesto de la Nación para 2013? ¿Qué? 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 ¿Qué?